Que amigos, pues en esta ocasión les traigo el nuevo cuatrimoto que traigo ahorita Ya ven que traía el Kawasaki, pues el Kawasaki se lo quedó un amigo Y luego compré una deportiva, esa la vendí Y luego me compré una R1, que fue la que ven en el video anterior Y ahorita de cuatrimoto, pues agarré este YFZ450 del año 2008 Pues, como ustedes saben, o a lo mejor algunos de ustedes no saben Pues es el cuatrimoto de competencia Yamaha No es como el Raptor 700 o el 660 Que tiene buena suspensión y motor Pero como que no están tan pensados para competencia Este sí, como ven el cuatrimoto pues está más pequeño Tiene una suspensión, este, pues es mejor que la del Raptor La verdad, ahorita que lo probé aquí en este terreno que fue muy poco La verdad se sintió bastante bien, muy diferente, más blandita Y el motor pues es un motor de competencia De hecho se siente que se calienta bastante Porque tiene una mayor compresión Está más pensado, como les digo, para brincar Tener potencia, torque en salida Pero la verdad está muy divertido Ahorita que lo vean más adelante que lo probamos aquí en este terreno Pues van a ver el poder que tiene Y eso que no la acelero mucho porque sí siento que se me puede ir Y pues la verdad pues no tengo tanto manejo en las cuatris Todavía no sé qué límites puedo superar Y pues no tiene caso accidentarnos en este video Pero como pueden ver, está bien el cuatrimoto Sus detalles que vamos a estar arreglando Y ya está, pues lo vamos a utilizar en una ruta que vamos a hacer Una ruta bastante leve Se lo va a llevar mi papá este Y yo me voy a llevar la Academia Pero van a ver pues qué tal Se va a comportar ahí en esa ruta Y ahorita vamos a darle aquí una pequeña prueba Para que lo vean Como ven amigos, pues está Este es el color que es el cuadro rojo metálico Con los plásticos grises Parece que es rojo, pero no Está forrado con el gráfico Y te hace creer eso El frente que tienen, a pesar de que ya tienen bastantes años Pues está muy bonito Chequenlo, ahorita aquí también la suspensión Se ve cómo está ahí trabajando La verdad me gusta muchísimo Y cuando les cambia las horquillas Y los pones más anchos La neta se ven muy chidos Estas cuatrimotos Y te ayudan a que no te vas a voltear tan fácil Como les digo Pues de equipo no tiene absolutamente nada Está totalmente stock Totalmente original Pues con sus detalles Pues del tiempo, del uso Del uso que se les da Vamos a ir a estarle cambiando el stop trasero Si prende, funciona la luz Pero está quebrado Yo creo que tuvo algún golpe en esta parte de atrás Despintar todos estos colores Que la verdad se ven pues bastante mal También las masas hay que despintarlas Hay con removedor de pintura Fabricarle un soporte que le falta aquí Para que este spoiler pues quede más fijo Y quede levantado Por eso se le ve esta salpicadera caída La izquierda, no se ve como la derecha Porque le falta un soporte ahí atrás Por eso si lo vemos de atrás se ve caída Eso vamos a estarlo arreglando Y también, pues como les digo Hay pequeños detallitos que tiene Los vamos a estar dejando Pues en las mejores condiciones posibles Pero ahorita que lo probemos La neta son muy divertidos Y como les digo No son tan grandes Por ejemplo A lo mejor a algunos de ustedes Les gusta pasear a alguien atrás Si se puede Pero es más complicado Que en el 700 O en el 660 Hablando de 4 motos De Yamaha Pero este como les digo Está pensado para competencia Igual este si lo podemos probar En la pista Y darle pues duro En las rectas Curveo Y los brincos Vamos a poder brincar con él Sin problema Y retomando el frente La neta está Muy bonito este frente La verdad me gusta bastante Para el daño que tiene Y vean la agresividad que tiene Y pues que les parece Si le damos una vuelta No hay mucho que decir Más que estos gráficos Si como les digo Van a marchar No me gusta Se me hacen Pues que no se ven bien No le da una vista tan chida Y pues que despintarle Eso que ya les había comentado Pues vamos a darle aquí Una pequeña prueba En esta Por eso nos vinimos A esta parte Para poderlo probar aquí En esta pequeña Terracería Pues algo muy rápido Muy sencillo Y también En el próximo video Les voy a enseñar El cuatrimoto De mi camarada La neta El Sarmun TX700 Que está muy chido Con suspensión independiente Ese si es otro show La neta Está bastante Pero pues son cosas Muy diferentes Este y el otro Pero para que lo vean La verdad yo no he visto Mucha información de ellos Ni veo que sean cosas Tan comunes Esto la verdad Se los encuentra uno Bastante Pero los otros Pues a los otros Se me hace que Les se ven menos Pues me pongo el casco Y vamos a darle aquí Una prueba En esta terracería Vamos a ver Que tal se comporta Y para divertirlos Un poquito Aquí con el Con el cuatrimoto Este YFZ450 Vamos a darle YFZ450 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 Bueno bueno pues Ahorita que la estábamos probando Se me voló el header Completamente O sea se rompió Se arrancó No tengo idea Por qué pasó eso Necesito ya quitarlo Para ver qué onda Ya lo metí ahí Al carro en el que veníamos Y pues así Me la voy a llevar Por eso si se fijan En esa parte del video Se escuchó Raro Pero pues no sé Si todo se ve bien O sea no Se arrancó de enfrente O sea los tornillos Y todo lo que lo sujeta Ahí está bien puesto Pero Pues el header se salió Ni modo va a ver Si se puede arreglar O pues ponerle un header nuevo Igual pues ni modo Así me lo va a tener que llevar Pero no se va a dañar Porque Como así Pueden agarrar aire Frío De frente a las válvulas Pero pues ni modo Que nos quedemos aquí O voy a traer una camioneta Vamos a llevárnosla Así se va a escuchar Bastante feo Pero pues ni modo Hasta entonces Pues entonces Con eso vamos a estar Terminando este video Rápidamente Vámonos ya Para la casa Y pues checar Que fue lo que pasó Ahí para tratarlo De arreglar Para pasado mañana Tenemos dos días Para arreglar eso Solucionarlo O en su defecto O en su defecto Conseguir otro header De un GFZ Vamos a ver Que tal nos va Y ver pues Que fue Lo que pasó Dejen checo Aquí Como ven pues todavía Está bastante sucio El motor Pero O solo estaría puesto No lo sé Pero igual Sirve que limpiamos Todo el escape Porque la neta Está bien sucio Y ahí como se ensucian feo Hay que limpiarlos Para dejarlos de ahí Bonitos Y si se fijan Pues está en eso Ahí se ve algo Y en los tornillos Como que me da Padón Pero pues bueno Vamos a tratar De arreglarlo Para que esté lista Para esta ruta Y pues no tener fallos También por eso La quise usar ahorita Para que ahorita Que la estoy usando Pues que salgan Todos los detalles Que pueda ahí tener Y pues a ver Que es lo que vamos a arreglar Y pues no andar Batallando ahí en la ruta Imagínense que eso Nos hubiera pasado en la ruta Por eso pues Qué bueno que nos está Pasando en este momento Pues banda Es lucho de usar las cosas Para sacarles todos los detalles Y dejarlas siempre al cien Por eso yo siempre les digo Utilícenlas Utilícenlas bien Danle chido Abranle gas Pues para que las motos Pues echen los detallitos Que tengan Y dejarlas al cien Ya cuando las deja al cien Les tienen toda la confianza Del mundo Y les puede dar Sin problemas Pues bueno banda Con esto vamos a despedir Este video Que yo esperaba Pues darle un poco más Que lo vieran funcionando Pero pues se nos Aguado por eso Pues banda Nos vemos en un próximo video Y ya hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!